Dicen los siguientes iones. O2-, fluor-, sodio- y magnesio-2+. Tienen todos 10 electrones. Explicar cuántos protones tiene cada uno. Si uno tiene 8, el fluor tiene 9, el sodio tiene 11 y el magnesio 12. Muy bien. Ahora, si este le suma 2 electrones, tiene 10. Este tiene 10, este le quita 1, tiene 10, este le quita 2, tiene 10. Explicar cuál tiene el mayor y cuál el menor radio iónico. Ajá. Bueno, este tiene más niveles que este. O sea, que hay que elegir entre estos dos y estos dos. Pues estos son más grandes, estos dos son más chicos. ¿Cuál es más grande de estos dos? No, no, es verdad, no tienen niveles. Tienen el mismo número de niveles y el mismo número de electrones. Ajá. Entonces, ¿cuál tiene menos protones? Porque el que tenga menos protones va a ser más grande. Este va a ser más grande. Y este va a ser más chico, porque lo trae con más fuerza. Qué alegría. Explicar cuál de los átomos correspondientes tiene el mayor radio atómico. O sea, con respecto a los átomos nada más. ¿Vale? Pues respecto a los átomos, aquí sí. Lo que estaba diciendo. Que estos dos son... Esto tienen tres y esto tienen dos niveles. Esto tienen tres y como crece de derecha a izquierda, el sodio va a ser un poquito más grande que el magnesio, porque tiene un protón menos y va a traer con un poquito de menos fuerza a los electrones. Así que va a ser más grande. Explicar cuál de los mismos átomos tiene el menor radio atómico. Pues el menor radio atómico de estos dos son los más pequeños. Y como crece de derecha a izquierda, el flúor va a ser más pequeño, porque tiene un protón más que el oxígeno y va a traer con un poquito de más fuerza a los electrones de la última gata. ¡Fascar! ¡Tale!